Quiero contarte a través de mi canto El milagro que Jesús hizo en mi ser Estaba mi vida vacía No había amor, no había alegría Todo era tristeza, era soledad Pero una mañana que a mi vida llamaba Yo mi corazón completo le entregué Sanando mi vida y mi alma Llenándola de paz y de calma Llegó la bendición a mi corazón No hay en el mundo otro nombre Que sea dado a los hombres En quien podamos ser salvos Solo su amor ha podido salvarnos Perdido estaba yo Su sangre me redimió Y es por eso que hoy le exalto Cristo nos habla en su santa palabra Él es el camino, la vida y la verdad Él toca tu puerta y te llama Él quiere que ninguno se pierda Y es que solo en él Hallarás vida eterna No hay en el mundo otro nombre Que sea dado a los hombres En quien podamos ser salvos Solo su amor ha podido salvarnos Perdido estaba yo Perdido estaba yo Su sangre me redimió Y es por eso que hoy le exalto Y es por eso que hoy le exalto Y es por eso que hoy le exalto Y es por eso que hoy le exalto